El Departamento de Policía Meta, a través de la seccional de investigación criminal, logró en las últimas horas la desarticulación de la banda Los Pingüinos, quienes presuntamente estarían hurtando a incautos mediante la modalidad de paquete chileno en el municipio de Puerto López. Los capturados eran conocidos en el mundo del delito como pingüino y el acompañante, de edades de 46 y 44 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto López. El comandante de la Policía Meta, Coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos cuenta más detalles de esta captura. ¿Qué descubrimos nosotros acá? Nuestra Policía Judicial, que realmente quien conoce el caso en el municipio de Puerto López, en la vereda Marayal, el día de ayer. El caso se inicia en el municipio o en el departamento de Casanare. Hasta allí pues hemos orientado las informaciones iniciales, donde se presentaron estafas y hurtos por más de 200 millones de pesos. ¿Bajo cuál modalidad? A la gente incauta le venden la idea de que estos paquetes que ustedes ven acá, seis en total, en este caso, hacen parte de una caleta que han encontrado ellos en algún lugar y que son dólares auténticos. De hecho, a la gente pues la hacen, le invitan a almorzar, le hacen una cantidad de, la regodean, pues por lo menos le hacen creer de que todo es real y legal. Y después de que la gente pues ya entra en confianza, pues simplemente le dicen, bueno, este paquete vale, nosotros aquí contamos 500 papeles o 500 supuestos billetes de 100 dólares, son 5 mil dólares, el mercado del dólar está a 3 mil pesos, entonces hagamos cuenta de cuánto es. La gente dice, pues bueno, tengo 20, 50, 70 millones de pesos. No, deme eso, tráigame eso, que con eso es suficiente, es que necesito desencartarme. Y así de esa manera pues la gente que tiene ambición y que tiene de alguna manera pues en su mente el dinero fácil, pues simplemente cae de manera incauta, entrega el dinero y es cuando se presenta esa modalidad de estafa y de hurto también, porque sabemos nosotros que aparte del tema de la estafa, también se presenta como hurto y así se presentó en Casanare y así se iba a presentar acá. ¿Hay recorrido de estos delincuentes? Sí señor, ya tenemos como le digo conocimiento, insisto con ello, en el departamento del Casanare hay varias denuncias ya contra ellos y aquí en el Meta pues estaba ya, estaban instalándose en el Puerto López, afortunadamente en nuestra zona de policía judicial, ante la denuncia ciudadana pues acuden al sitio, se encuentran con la sorpresa que aparte de la estafa, los sujetos portan consigo cuatro armas de fuego, dos revólveres, dos escopetas, de las armas de fuego, las cuatro, tres son hurtadas, de ellas una hay denuncia que es hurtada de una empresa de vigilancia y la otra arma tiene regrabado todo su sistema de identificación. Sí señor, estamos en ese proceso que el caso se encuentra en desarrollo en este momento, el caso, quisimos mostrar el resultado de una vez para efectos de que la comunidad si hay algunas denuncias pues si la gente nos diga, pero el caso está en desarrollo, ellos están judicializando y están verificando, pero sabemos que en Casanare hay denuncias respecto al tema de la estafa. No tenemos conocimiento de otro sitio, pero ya con esta difusión esperamos que la comunidad nos dé a conocer si hay o no. Que usted pesa este paquete, usted lo toca, lo mira y después de que le entra en confianza lo ve, está con tierra, sale de una caleta, pues la gente inmediatamente cae. Gracias. 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 Gracias.